¡Holi! Aquí tengo mi mami. Mami saluda, no sé si te lo ves. ¿Te gusta cocinarme? Por favor, da lo mismo, te puedo poner una carita. Ya, vamos a hacer el desafío número 3 de The Reading Rush, que van a ser hot dogs estilo Chicago, estilo Chile. Ahí vamos. En primer lugar, las salchichas. Mi mamá está cocinando más cosas, pero las salchichas las vamos a hacer aquí. Y las vamos a echar a andar. ¡Ah, cuánto profesionalismo! Tengo el Relish, gracias Jumbo. Un tomate, la cebolla, juro que está ahí, lo juro, lo juro, está todo blanco. El pan y el ají y los pepinillos están en el refri, así que démosle. Ya, entonces vamos a partir por picar el tomate. A ver, como no dije antes, la idea fue a partir del libro Steel Hat de Brandon Sanderson. Que me encanta, ahora es tu alarma mamá. De Brandon Sanderson, en el cual David, el protagonista, es de Chicago y le gustan los completos de estilo Chicago. Que he descubierto que son muy originales, como los completos acá en Chile también lo son. Hot dogs, perdón, hot dogs. Oye, mucho más fácil partir el tomate así, mami. Ya, ya tenemos el tomate, ahora vamos con los pepinillos. Ahí está mi mami, mami te ves re que estupenda. Aquí cortando el pepinillo. Así era aceptado a lo largo. Finalmente, el ají. Aquí no había Sports Pepper, así que tenemos este Big Pepper. Y sigue pasando mi mamá en la cámara. Vamos a cortarlo. No sé cómo va a cortarlo. ¿Cuál es su sugerencia? ¿Viste la foto? No. Aquí. Córtalo aquí, yo te voy a sacar. Ok. Vamos a abrir la foto. No. Ya. Último paso del pan. Vamos a calentarlo. Y por ahí ya se está muriendo de hambre. Así que es lo último que grabo hasta que lo armemos. Chau. Ya, vamos a armar el completo tipo Chicago, tipo Chile. En base. Ah, necesito la foto. Lleva de esto, ¿no? El Relish. Tan, 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 tan. Un Relish. El Relish. La cebolla. La cebolla. Es la parte primero que me hace feliz, pero no importa lo voy a dotar igual. Lo tengo a mí. Cebolla. Como que tampoco nos brillan mucho. No son como nosotros. ¿Qué te pongo? Chau. ¿Ah? A ver. A ver. Este es nuestro pan. Está muy chico para ti. Mmm. Sí. Seguro que mi mano está limpia, ¿eh? Papá. Ya. Yo. Pequenillo. Muchísimos panes de ese lemón, ¿no? Porque apenas ahora todo. No, Dios. Mmm. El que no me asustó. Esta cosa. El ají. Y, mi parte favorita. La mostaza. Así que ellos usan una salchicha que es entera de carne, de vaca, y nosotros no tenemos de eso acá, solo tenemos de chancho con vaca. ¡Tarán! Vamos a nuestro bufleto Chicago Style. Hermosa. Para mí. Hicimos trampa y le pusimos mayo, pero... Yo no me veo, no sé si me veo cuando grabo, pero... ¿Qué les pareció? Muy rico. Me parece ir en YouTube, te informo. Está dulce. Nos gustó mucho el rally, yo nunca lo habíamos comprado. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. Yo me reí harto y comí rico. Steelheart es un súper buen libro para el que no lo ha leído. Para estar ridotón, espero leer el tercero. Todavía no sé si alcance, pero lo voy a intentar. Y en cuanto a lo otro, creo que voy peor que ayer. Pero voy a seguir intentándolo. Y mañana es la read-in, así que voy a tener mucha, mucha, mucha lectura. ¡Bye! Chau. Chau. Chau.